Nos vamos en directo hasta allí, hasta La Palma, Víctor Cruz. Tú estás con una de esas personas que esperan la ayuda pública para poder empezar a rehacer su vida. Sí, porque son muchas las personas que, como bien dices, han perdido absolutamente todo. Recordemos más de 1.200 familias que han perdido la única residencia que tenían en la isla. Por eso hoy los palmeros salen a la calle para reivindicar que estas ayudas lleguen cuanto antes. Nosotros estamos con Pablo Domínguez, el presidente de esta asociación de afectados por el volcán. Pablo, ¿qué es lo que piden para los vecinos de La Palma? Bueno, en síntesis pedimos, primero, que las ayudas lleguen lo antes posible. Las ayudas comprometidas por la Administración Central, autonómica y local. En segundo lugar, que se active al máximo la solución habitacional para las personas que perdieron su única vivienda con motivo del volcán. Esto es una cuestión que realmente podríamos seguir reivindicando y, de hecho, reivindicamos muchas cosas más. Pero hay una cuestión que es esencial en la faceta de la reconstrucción. Las asociaciones de afectados queremos estar en la génesis y en la toma de decisiones de todo lo que nos afecte en la reconstrucción de la isla, de esta zona afectada por el volcán. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Pues ya lo han oído, quieren formar parte de esa reconstrucción de la isla de La Palma. Por eso, a partir de las 5 de esta tarde, los palmeros salen a la calle para pedir que las ayudas lleguen cuanto antes.